Sí, a Alex, mil, y a mí. ¿Qué pasa aquí? Tú, tú eres la madre de Sandra. Ah, me alarga que me recuerdes. Sí, porque tu memoria debe de ser tan corta como tú. No es el momento. La policía lo sabe todo. Dele checar estas cintas. ¿De dónde? Alex se recupera, nos dijo dónde encontrarla. Mentir. No, estaba en esa toquilla del colegio. No, Jordan nunca sacaría esas cintas de su casa. ¿Estás seguro de eso? La policía busca a Jordan y a ti. Pero, nosotros te hemos encontrado antes, así que te vamos a retener. ¡Despósale! 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 ¡Despósame, mamá! ¡Despósame! ¡Despósame, mamá! ¡Despósame! Bueno, no ha salido con vosotros, pero ¿sabes dónde está la cinta? Ahora no comienza a buscar a Dios. Mejor llamar a la policía, el que va a hacer llamar a un juez, conseguir una orden de requisito, para entonces, ya que se les dio a la cinta, se les dio a la cinta. Al ser que las hojas se peguen a la biblia, yo sé, necesito una cinta. Claro, vamos. No, 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 te dejaré en el hospital, por si vena recupera el conocimiento. Si lo hace, llama a la policía, te dejo mi móvil. Espero que sepas el que te prometí, ¿sí?